La Lotería de Santander llegó este mes con premios espectaculares para conmemorar el Mes de las Madres, con más de 50 millones de premios, pues esta es nuestra nota positiva en Oriente Noticias. La Lotería de Santander con el objetivo de conmemorar la celebración del Mes de las Madres, en su sorteo de esta semana agregó diferentes premios para darle un gran regalo a nuestras Madres Santanderianas. Tenemos un viaje por 10 millones de pesos a Turquía, que mamá no quiere conocer y viajar por el mundo. Tenemos 10 millones de pesos para nuestra madre para que amueble su casa y tenga sus muebles nuevos para que reciba toda su familia. Tenemos también 4 millones en joyería para que la mamá esté siempre linda. Y en ropa para que se vea muy, muy hermosa nuestra madre. Y por último, un premio de 2 millones de pesos para que la mamá se vaya a un spa y a una cena. Los compradores de los billetes de lotería tendrán un nuevo número adicional en cada fracción para concursar en estos diferentes sorteos, los cuales se llevarán a cabo por las redes sociales de la Lotería de Santander y el Canal TRO. Vamos a vivir en vivo y vamos a sortear los 5 premios maravillosos para todas las Madres de Santander y de Colombia. Recuerde siempre comprar su billete o fracción con su lotero de confianza, debido a que los ganadores de estos espectaculares premios deberán presentar el billete original. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!